... Iniciamos un nuevo bloque en esta edición nocturna de Primero Noticias. Nos vamos a referir a la situación de esta localidad cordobesa, Pozo del Molle, que sufre a raíz de las inundaciones que se registran en esa zona de la provincia de Córdoba. Estamos en comunicación telefónica con Mercedes de Marchi, un habitante de esta localidad. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Sí, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bueno, queríamos... Gracias a ustedes por estar. No, por favor, queríamos que nos cuente cuál es la situación ahí en la localidad. Bueno, nosotros tenemos la mitad de la localidad bajo agua. El agua corre de vereda a vereda con un gran caudal, con mucha fuerza y está amenazando con entrar a las casas. Y sigue lloviendo, así que lo más probable es que en pocas horas llegamos noticias nuevamente. Lamentablemente, ¿no? Mercedes, hoy estuvieron presentes allí ministros de la provincia de Córdoba. ¿Hubo algún tipo de respuesta? ¿Llega ayuda? Sí, después de un corte de ruta que se hizo de la Ruta Nacional 158, acudieron acá el ministro López y el ministro de Desarrollo Social, que no recuerdo el nombre en este momento. Rufayn. Y el secretario encargado de la parte hídrica, Castelo, y demás colaboradores de ellos, recién termina la reunión, recién salvo. Bueno, y se comprometieron a trabajar, mañana van a estar con el helicóptero sobrevolando la zona y viendo cómo van a encauzar el agua. Mercedes, esto ya venían sufriendo desde hace tiempo, ¿es algo que ocurrió en estos últimos días producto de las lluvias o ya se veía venir? No, nosotros hace tres años que estamos padeciendo esta situación, cada año que pasa con mayor gravedad. Este año es la segunda inundación que tenemos, tuvimos el agua en febrero durante 12 días, con un poco menos de calor que ahora, pero bueno, ahora nos está sobrepasando y ya no vamos más, nos cansamos. Mercedes, ¿se sabe por qué se produce esto? ¿Tiene que ver con canales clandestinos? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la situación? ¿Se ha elaborado algún tipo de estudio en este sentido? Bueno, la creencia popular y lo que opinan los productores, los dones de campos y la gente del pueblo, los habitantes del pueblo, dado que el agua trae mucha arena y peces y pescados, entonces la creencia es que es un desvío ilegal, por supuesto, del río tercero. La gente de hidráulica sostiene que no, entonces mañana se van a hacer todos los estudios pertinentes para descubrir de dónde viene el agua. Si es de canalizaciones clandestinas o de un desvío del río, simplemente desagüe natural. Mercedes, ¿cuáles son los inconvenientes más grandes que se registran ahí en la localidad producto de estas inundaciones? Bueno, nosotros tenemos la napa muy alta, los edificios emblemáticos de nuestro pueblo se están hundiendo, como es el templo parroquial, el edificio donde funciona el club de, perdón, el banco de Córdoba, el club más viejo del pueblo, está todo en refacciones y cabe según demás. Y tenemos casas particulares, algunas ya han sido derrumbadas y otras están valladas a punto de derrumbarse. ¿Ha llegado al extremo de tener que evacuar a alguna familia o por suerte todavía no? Sí, hasta el momento son tres familias evacuadas y ya tenemos a la gente de la Cruz Roja, acá en Pozo del Molle y la gente de emergencia del gobierno. Que están acá a disposición nuestra en el caso de que el caudal suba. Bien Mercedes, te agradecemos esta comunicación con Primero Noticias, ojalá que deje de llover, que el clima ayude y que además lleguen las obras para evitar este tipo de situaciones en la localidad. Bien Mercedes, quiero confiar que las obras van a cegar. Bien Mercedes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar y acompañarnos. Bien, ahí estaba entonces Mercedes, de esta localidad cordobesa, planteando la situación, cuáles son las consecuencias, cuál ha sido la respuesta que han tenido por parte de las autoridades de la provincia de Córdoba. Y ojalá que pronto el clima les juegue una buena pasada, que salga el sol, comience a ceder el agua en el territorio y las familias puedan recobrar la vida habitual. Cambiamos de tema y nos tenemos...